Hola. Hola, sí. ¿Qué haces, papi? Sí, bien. Escuchame, yo ese lugar lo voy a comprar. Yo quiero que sea vos y que seas socio mío en eso, ¿me entendés? Pero yo no tengo un peso para pagar. Después le damos, después le damos, papi, eso queda tranquilo. Había que mandar dos, tres muchachos para que digan, no, nosotros somos gente, la gente nueva del lugar. Somos los nuevos dueños, ¿me entendés? Sí. Y para que no entre el personal que no tiene que entrar más. Bueno. ¿A qué hora vas a estar vos en la obra mañana? Y yo mañana, a partir de las 10 de la mañana, ya voy a estar ahí porque viene lo de la habilitación, viene lo de la computadora esa de la... Bueno, mañana a la mañana, entonces, que pase Gustavo por ahí con vos, ¿eh? Y vos fíjate, ¿qué tenemos? ¿Qué gente tenés para mandarlo? Y bueno, dejame que vea, para mandar, para que se queden allá ya de mañana, no, no tengo ninguno ahora. Ajá. Bueno, dejame que piense, a ver quién podemos decirle. Si no, lo mandamos al Tano, lo mandamos al Tano, si no. Y sí, también. ¡Amen! ¡Amen! Gracias.